Bueno Joni, buenos días o buenas tardes, ¿qué te cuentas? Vale, pues empezamos con una serie de vídeos dedicados a LISTS, a Dorié. Bien, con el pollo tandoori se debe comer el chapá, entonces la masa es el chapá. Ahora Ana está empezando a poner un yogurte, que se pone el yogurte y la masa. ¿Cuántas cuantinas se come? ¿Cuántas cuantinas se come? ¿Cuántas cuantinas? Esas, un rato para el tandoori, que es esto. Bueno, Joni, ¿qué más vas a acompañar con el pandurí? Hacemos pistos entre Camarca y Pakistan. Camarca porque tenemos la ricachofa americana. Y luego, lo arriccimo del chac. ¡Masada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!